Sin evangelizar, considerando que la vida del hombre moderno también se exprese en el ambiente digital. En particular, es necesario tener en cuenta el desarrollo y la gran popularidad de las redes sociales que han permitido la acentuación de un estilo dialógico e interactivo de la comunicación y de la comunicación. Vean los 11 temas que entre se ha quedado. Primero, el desarrollo de las redes sociales ha contribuido a que surja una nueva agua, una plaza cultural, una plaza pública y abierta donde las personas comparten ideas, informaciones, opiniones, y luego nacen nuevas relaciones y formas nuevas de comunidad, las comunidades digitales. Estos espacios, si se valorizan bien y de manera equilibrada, segundo tema, sin duda alguna favorecen formas de diálogo y de debate que, llevado con responsabilidad y respeto, refuerzan los lazos y de unidad entre las personas y promueven eficazmente la armonía entre las familias. El desarrollo de estas redes, tercer tema, exige un compromiso. Establecer relaciones y encontrar amistades verdaderas, al buscar respuestas, establecer preguntas, las gentes se sienten estimuladas y comparten sus competencias y conocimientos. Esa es la responsabilidad de dar y recibir con generosidad. Soco es un desafío las redes sociales, especialmente para quienes quieren hablar de valores y de la verdad. Porque a menudo el significado y la eficacia de las diferentes formas de expresión parecen privar sobre el contenido y la validez intrínseca de los mensajes. A veces la presentación del mensaje cobra tanto interés, mucho más que los contenidos, por eso es un gran desafío. Por eso, los medios de comunicación social exigen el compromiso de todos aquellos que son conscientes del valor del diálogo, del debate, presentando argumentaciones lógicas y válidas. Tratan de cultivar así formas de discurso y de expresión que apelan a las nobles aspiraciones y quien está implicado en el proceso comunicativo. Así tenemos que a la gran mayoría de Dios tienen sus páginas, algunos sacerdotes tienen sus blogs, seglares interesados, grupos sociales, ya tienen sus propios espacios de comunicación. De tal manera que según la visión que le guste a uno, le puede gustar a uno los toros, le puede gustar a uno el base, le puede gustar a uno el fútbol, puede uno verificar sobre algún artista particular, algún compositor, pues ya prácticamente no hay tema que no puede encontrarlo en las redes sociales. Y sin duda alguna los núcleos temáticos van cambiando según los intereses de las personas. Entonces aquí es precisamente el cuid, la gran responsabilidad de saber vender, saber ofrecer precisamente estos valores fundamentales. Por eso las redes sociales deben ser inclusivas, así se beneficiarán todas las personas que quieran participar y así aquellos creyentes que quieran compartir su mensaje lo pueden hacer. Lo mismo, fomentar los valores de la dignidad humana en sus comunicaciones. Séptimo, la capacidad de utilizar nuevos lenguajes es necesaria, no solamente para estar con el paso de los tiempos, sino para transmitir la infinita riqueza del Evangelio. La palabra escrita se ve acompañada sin imágenes de sonidos y sus grupos de base de la vida. Las mismas parábolas de Cristo, sus enseñanzas básicas, estimulan la imaginación y la sensibilidad afectiva de todos aquí que quieren participar. De hecho, les decía, hay unas páginas maravillosas donde nos ofrecen la reflexión diaria de la palabra de Dios. O también la dominical con caricaturas, con dibujos, con imágenes. Una que les recomiendo yo es rezandogoy.com y todos los días ofrecen precisamente la oportunidad de estar reflexionando, oyendo con música, con distintas imágenes, con mensajes del Evangelio. Así, en las redes sociales, octavo, se pone de manifiesto la autenticidad de los creyentes que quieren compartir la fuente de su alegría y de su esperanza. Así transmiten con medios modernos, con una comunicación más interesante y eficaz, la fe en el Dios rico de misericordia y de amor revelado por Jesucristo. Para quienes han acogido con corazón abierto el don de la fe, la respuesta radical a las preguntas sobre el amor, la verdad y el significado de la vida se encuentra en Jesucristo. Por eso la red también anima a los creyentes a tener la paciencia, a tener la amabilidad, darse tiempo para estar contestando preguntas que de vez en vez surgen en las redes sociales sobre el Evangelio, sobre Jesucristo. En definitiva, en su raya, el Papa, los frutos que al compartir el Evangelio se pueden dar se deben más a la capacidad de la Palabra de Dios que cualquier esfuerzo humano. La confianza en el poder de la acción de Dios debe ser superior a la seguridad que depositamos en el uso de los medios humanos. La décima, dice que además de ser instrumentos de evangelización, las redes sociales pueden ser factor de desarrollo humano para fomentar la solidaridad, la cooperación, con contextos culturales, geográficos que se encuentran marginados, necesitan. Así, con las redes sociales, la comunicación social ocurre instantánea cuando hay catástrofes, accidentes, epidemias, pues eventos de relieve en los que se suscite la simpatía y la solidaridad. Onceado, lo que les decía y la última, las redes sociales ofrecen al hombre de hoy ocasiones para orar, meditar y compartir la Palabra de Dios. Abren las puertas a otras muchas dimensiones de la fe. Gracias a un contacto, así pueden tener un contacto de internet o de alguna red social, pueden tener una experiencia de comunidad, invitación a una fiesta, un evento, o una peregrinación, algún acontecimiento. Bien, termina el Papa diciendo que estamos llamados a difundir el amor y la esperanza cifrada en Cristo Jesús hasta los confines de la tierra, utilizando precisamente estos temas. Coincide casi siempre el segundo domingo de mayo, con la fiesta de la Ascensión, cuando Jesús da a sus discípulos ese mensaje, lleven esta bruna nueva hasta los confines de la tierra. Pues entonces, los medios de comunicación social son, pues, un instrumento, un camino, un medio para favorecer la amistad y difundir la fraternidad, que Jesús prejuve de noche. Vean, pues, la manera positiva como enfrenta este medio contemporáneo, al cual vemos que las nuevas generaciones, pues, incursionan con tanta facilidad, más que muchos de nosotros. Bien, pues, las redes sociales son portales de verdad y de verdad, nuevos espacios para la evangelización y son un desafío para nuestras parroquias y nuestras diócesis, para nuestros grupos apostólicos, para que, pues, abran también sus propios portales propios y se den el tiempo de dar con paciencia respuesta a muchos interrogantes que por ahí se han puesto, ya ven, se han puesto. Monseñor, y los riesgos de...